Este jueves dará comienzo la esperada Copa Mundial de Fútbol en Rusia. 32 selecciones y 64 partidos en 11 ciudades que van a acaparar la atención del mundo entero. Hoy salimos a la calle a preguntar por este importante evento deportivo. ¿Sabría decirnos en qué ciudades va a jugar España? Pues no. ¿En Kiev? Creo, pero no lo tengo muy seguro. No, eso sí que ni idea. Yo ahí de Rusia no sé mucho. ¿Sabrías decirnos contra qué selecciones va a jugar España? Hostias. Marruecos. Pues creo que empieza en Portugal, ¿no? Y también contra Marruecos, creo. ¿Francia? No, Portugal. Es verdad, Portugal, Marruecos y era otro país raro, ¿no? Juega contra Irán, contra Marruecos y contra Portugal. ¿Y viajaría a Rusia solo por ver y por seguir la Copa? No. Dada la distancia en este caso, no. No es que no me parezca importante, pero no sé, me gustan otros países más democráticos. En realidad sí, me encantaría. Haber visto cualquier Copa me hubiera gustado, porque es una sensación hermosa. Claro que sí, yo creo que el Mundial y tanto el fútbol es un deporte que une masas y que toda la unión y todo lo que hay al fútbol, que es sobre todo felicidad, pues creo que es súper importante. Entonces, ¿por qué no? A mí se me dice, me dice, me dice, vamos a Rusia a ver el partido y anima. Y yo, hombre, pues me iría a la primera, o sea que sí, sí. ¿Y cree que España tiene alguna oportunidad de ganar este Mundial? Yo creo que sí, tiene buenos jugadores, España, como Alemania, Brasil. Creo que España sí puede ser uno de los favoritos, porque tiene un buen equipo. Yo creo que va a ganar España, tiene una muy buena selección, muy joven, y si no se gana esta vez, pues se ganará en la siguiente, no pasa nada. Yo quisiera que fuera Argentina, pero bueno, hay muchos, ¿eh? Los españoles están ya muy saturados de partidos, hay selecciones como Argentina, con Messi, que están de alguna forma reivindicando su poderío y lo veo un poco complicado. Claro que sí, o sea, hay que ser positiva y decir que vamos a ganar y claro, porque tenemos un muy buen equipo, así que sí, sí, yo creo que sí. O sea, ¿que cree que España va a ser la ganadora? Por supuesto, lo digo bien alto.